Nada quiero llevarme de ti, porque todo lo tuve contigo Dejaré que te sientas feliz, si es que ya te aburrió mi cariño El amor que me quiere humillar, de inmediato lo aviento al olvido No tan fácil podrás olvidar, esas noches que estuve contigo De una vez te lo voy a decir, nunca más buscaré tu cariño Cuando escuches que te hablen de mí, ni les digas que nos conocimos Ese orgullo que ahora te cargas, he de verlo rodar por el suelo Tú de qué me podrías presumir, si a mi lado tuviste lo bueno Nuestra historia la vas a olvidar, cuando tapes el sol con un dedo Tú me dabas caricias de más, hoy me dices que me has olvidado Pero pienso que nada es verdad, veo tus ojos muy enamorados Si creías que te iba a rogar, nunca vas a mirarme humillado Ese orgullo que ahora te cargas, he de verlo rodar por el suelo Tú de qué me podrías presumir, si a mi lado tuviste lo bueno Nuestra historia la vas a olvidar, cuando tapes el sol con un dedo